También, Ivana va a sentir la víbora, la va a sentir, por colectora. Uno, dos, ya vienen por ti, tres y cuatro, cierra la puerta, cinco y seis, agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha, creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal 9 de la noche, 31 minutos en la República Argentina. Sean ustedes muy bienvenidos, una vez más, a nuestro ritual radiofónico de cada noche desde hace casi ocho años. Todas las noches a esta hora se abre el ritual, la misa bebanera. Hasta la medianoche esto es Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Ross y hoy usamos numeral Martes Paranormal. Numeral Martes Paranormal. Hoy, Guillermo Barrantes, el escritor, creador de Buenos Aires, es leyenda, nos trae, una vez más, la historia de Little Park, con nuevas revelaciones. Sobre todo en el camino de los juegos malditos de Little Park. Hoy, además de la historia, vos sos protagonista. ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra Vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11, 27, 84, 107, 3. Vivo, dos puntos, el título de tu historia, al 11, 27, 84, 107, 3. Acabo de subir a mi cuenta de Instagram la foto de heladería Lola. Para participar del sorteo del jueves, anda a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Escucharla trasnoche comiendo helado, qué mejor. Metete en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Dale like a la última foto o a la primera que aparece en el feed. Etiquetas a algún amigo, seguís a la cuenta Heladería Lola y ya estás participando. Sorteo exclusivo para personas que viven en Ciudad de Buenos Aires. Si vos no vivís en Buenos Aires, pero igual tenés a alguien que vive en Buenos Aires, podés enviarle de regalo el kilo de helado. Lo sorteamos el próximo jueves. Numeral Martes Paranormal. Bienvenida, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, May. Bienvenida a la Argentina. Gracias. Qué frío hoy, ¿no? Ay, Dios, ni me hables que tuve piel de gallina todo el día. Piel de pollo, le dicen algunos. Dios mío, nueve grados ahora y bajando y bajando. Dios mío, no se puede creer, después de esa primaverita que tuvimos, ¿viste? Cuesta volver al frío, pero bueno, hay que aceptarlo, chicos. Chicos, que es invierno y hace frío. ¿Qué tanto? Que en verano, que calor, que calor. En invierno, que frío, que frío. Sí, chicos, hace calor y hace frío. Y yo estoy muerta de frío hoy. ¿Y sabes dónde hace mucho frío también? ¿Dónde? En Escocia. Vos estuviste, ¿no? Yo estuve en Escocia. Ay, uno de los lugares más maravillosos que conocí en mi vida es Escocia. Yo no te puedo explicar. Te gustaría mucho ir a Escocia, vos. Bueno. La paz que se transmite en ese lugar es... No sé si vieron la serie Game of Thrones. ¿Juego de Tronos? Ajá. Bueno, los paisajes son muy parecidos. Yo no sé si Game of Thrones, corríjanme los más fanáticos de las series que estén mirando. Seguramente alguno de ustedes sabrá más que yo, como siempre. Corríjanme si me equivoco al decir que algunas escenas se grabaron en Escocia. Y es un paisaje imponente y es un paisaje... Lo podría, de alguna manera, describir como chato en el sentido de que hay una extensión enorme de tierra, muy verde. Hay un mar bastante revuelto todo el tiempo. Hay mucho viento. Cuando fui, los lugareños, que además son un amor, me contaron en un momento que hay una época del año donde anochece después de las 10 de la noche. O sea, el sol hasta las 10 y media de la noche en ese paisaje que acompaña de una manera impresionante. Y dentro de ese paisaje, lo que no nos podemos olvidar de rescatar son los castillos que están dentro de todo lo que es Gran Bretaña. En Inglaterra hay muchos castillos. En Escocia también hay muchos castillos. Y lo que tienen los castillos de Escocia es mucha leyenda. Mucha leyenda, mucha cosa de embrujo, mucha cosa de fantasma. Y hoy nos vamos a meter de lleno en esos castillos embrujados. Y te voy a contar un último datito de cuando estuve en Escocia. Nosotros nos fuimos a alojar. Yo estuve en Escocia como parte de un viaje de estudios donde fui a practicar inglés a Inglaterra y fuimos un fin de semana a Escocia. Ese fin de semana nos hospedamos en un hostel donde, imagínate que yo todavía no hacía la trasnoche paranormal, todavía ni siquiera nosotros nos conocíamos. Así que yo contacto con lo paranormal mucho no tenía. Pero si hubiera estado en contacto con la trasnoche paranormal, hubiera tomado mejor nota de ese lugar porque era un hostel donde, a ver, estaba hospedado y en el fondo, o sea, la ventana del cuarto daba a un cementerio interno de monjas. Había sido ese lugar una especie de iglesia, una especie de claustro donde había varias monjas que servían no sé a qué religión y que estaban enterradas ahí. Estaban enterradas ahí. Tipo criptas. Claro, no, eran tumbas. Tumbas. Eran tumbas, se veían las lápidas cuando vos mirabas a través de la ventana. Así que, bueno, muchas historias como esas ahí en Escocia. Invitamos a todos los que hayan podido ir o que conozcan historias de Escocia a que nos vayan contando ya en el hashtag Martes Paranormal porque en un ratito nada más nos metemos en las historias y en los lugares más embrujados de Escocia. En este capítulo, Castillos. Señoras y señores, 9 y 41. Hoy vamos a sortear tres suscripciones de cinco meses que ha donado Zona Arcade Multijuegos. Tres suscripciones de cinco meses bebaneras para participar. Gracias primero a Gabriel Tortonese de Zona Arcade Multijuegos. Para participar lo que tenés que hacer es escribir en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Primero tenés que tuitear numeral martes paranormal espacio quiero cinco meses. Entonces, tuiteás numeral martes paranormal espacio quiero cinco meses. Y luego me escribís un DM, un mensaje privado por Twitter en arroba Héctor Locutor diciéndome quiero la suscripción de cinco meses y pones tu cuenta de mail. Es muy importante que me escribas el DM privado para que te podamos mandar por mail el alta de la suscripción si llegas a ganar. Te repito, sorteamos tres suscripciones de cinco meses. Para participar entras a Twitter, numeral martes paranormal espacio quiero cinco meses. Numeral martes paranormal espacio quiero cinco meses. Me escribís un DM, un mensaje directo. Héctor, quiero participar. Y me copiás tu mail en arroba Héctor Locutor. Él es periodista, documentalista, dramaturgo y un buscador de misterios pero también de discusiones, de debates. Conduce la huella OVNI todos los sábados a las 10 de la noche acá en Bebana Radio. Y hoy, como cada martes, vuelve completamente en vivo con otro tema polémico. Hablamos de Jorge Luis Zubdorf en vivo. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches Héctor, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo llevas el frío ahora, repentino? Es frío. Encima estuve todo el día laburando con la computadora. Creo que me senté en la mesa a las 8 de la mañana y recién me levanto. Creo que hubo sol hoy. Ah, ¿no viviste nada? ¿Ni saliste a la puerta? No, 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 no. No sé nada hoy. Hoy estuve laburando, así que no puedo hablar del día perdido. Pero a nivel vivido, le dejo unos puntos suspensivos. Claro, bueno, excelente. Igual fue productivo, como bien decís. Sí, 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 sí. Estuvo bien. Estuve uno de esos días cuando uno cuando hace documentales hay días que se tiene que dedicar a hacer Excel y presupuesto para ver si la idea es posible realizarla o no antes de presentársela a nadie. Y a veces hay que analizar 8 millones de variables para ver si es posible hacerla o no. Así que en eso estábamos hoy. Bueno, y te pregunto sobre la huella ovni del sábado que una vez más, trending topic nacional. Una locura, Jorge. Es una locura. La verdad que yo no lo puedo creer. Estoy súper feliz, súper entusiasmado. Todos ustedes. Es maravilloso. La verdad que los mensajes que ponen, las preguntas, cada vez me hacen laburar más. Porque me preguntan cosas que digo, uh, esto voy a tener que leerlo muy a fondo para poder explicarlo. Las entrevistas vienen muy, muy bien. Entrevistamos a un controlador aéreo de México esta semana, por ejemplo. Claro, claro, claro. Y la vara se va levantando, ¿no? Sí, 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 sí. Y llegamos ahora al episodio número 20. Yo pensé que iban a ser un par de semanas. No, porque además, cuando esto lo planeaste vos y me lo propusiste, creíamos que la cuarentena, como mucho, iba a ser un mes y medio, ¿no? Sí, sí. Yo pensé que más de cuatro, cinco, seis capítulos me va a haber. Claro, claro, claro. Bueno, así que episodio 20. ¿Se puede adelantar algo ya del sábado? Tengo algunas preguntas. La verdad que todavía no empecé. Me quedaron varias preguntas colgadas de la semana pasada y de la semana anterior, que son las primeras que pongo ahí para empezar a responder. Y después las que van llegando. Igual todavía tengo abierto el preguntario para que sigan mandando preguntas con el hashtag Numeral La Huella OVNI de todo lo que quieran que hablemos. Excelente. Numeral La Huella OVNI. ¿Y cómo te siguen a vos en Twitter y en Instagram? En Twitter me siguen como arroba jorgeluis s-77, jorgeluis s-77 y en Instagram soy arroba jorgeluis, también s, jorgeluis s-oficial. Bien, jorgeluis s-oficial. Sí, ¿qué decías? No, siguiendo con La Huella OVNI estuvo genial la experiencia que nos mandaron por audio y contamos la semana pasada. No tengo ninguna para esta semana, es como que se van animando de a poco a contar experiencias. Bueno, que se animen ahora si quieren al WhatsApp 11 27 84 107 3, 11 27 84 107 3 y esos audios se guardan para el programa del sábado. Exactamente. Lo mismo, preguntas las van poniendo o las ponen también por audio también y las vamos preparando. Las preguntas las recibimos hasta el viernes. Hay tantas que ya no sé cuántas van a entrar para esta semana, pero manden preguntas porque La Huella OVNI son ustedes. O sea, la carne del programa, el alma del programa son sus preguntas, 100%. Bueno, todo esto en relación a La Huella OVNI. Hoy es martes 11 de agosto y ¿por dónde vamos a ir en tu columna y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la conspiración de la destrucción del mundo. ¿Es cierto que hay un planeta que nos puede destruir? Uy, 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 uy. O sea, que es un planeta que nos está vigilando o que el planeta puede de una manera fortuita chocar contra la Tierra o destruirnos. Es una historia que se viene estudiando desde muchas ramas y desde muchos lugares diferentes y hay muchos nombres diferentes. Podemos hablar del planeta X, podemos hablar de Nibiru, podemos hablar de Hercóbulus. Vamos a hablar de todas las teorías diferentes, de todas las conspiraciones. No sé si vamos a llegar a alguna conclusión, pero intentaremos llegar a una conclusión si es cierto que hay un noveno o décimo planeta que en algún momento podría destruir a la Tierra o no. Bueno, es Jorge Luis Zuckdorf en vivo. Vamos a hacer una cosa. Que empiecen a escribir con el hashtag numeral martes paranormal. Fíjense si ya nos ven en algún puesto del Trending Topic, creo que sí. Ayúdenos ustedes, numeral martes paranormal. Pueden empezar a interactuar también con audios al 11 27 84 107 3. A propósito de esto que está titulando Jorge, 11 27 84 107 3. Respiramos. Tomate algo fresquito o calentito, comete un sándwich, dame unos minutos, hacemos una tanda para volver ya sin cortes comerciales hasta el final del programa, hasta las 12 de la noche y para entrar en duplex con FM Concepto. ¿Nos bancás, Jorge? Perfecto. Qué regalón que estás hoy igual que venía escuchando. Impresionante. Cada vez más tenemos sushi, tenemos helado. Te armamos la noche completa, el plan completo. Maravilloso. Decí que ya estoy en provincia. No te llega ningún delivery, así que mala suerte, mala suerte, si no te mandábamos. Bueno, bancanos un cachito y ahí volvemos, Jorge. Perfecto. Quédense ustedes también unos minutos para reorganizarnos, para tomar algo. Aprovechen para cenar rapidito los que quieran después no distraerse. Volvemos para entrar en duplex con FM Concepto 95.5. Volvemos para comenzar formalmente una nueva misa bebanera. Hasta las 12. Hasta las 12. Trasnoche. Parano. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. De 9 a 12 de la noche. La noche night. Aguante la trasnoche para normal. La noche night. Te escucho todas las noches desde 11. La noche night. La verdad está muy buena la radio. Vamos, de 11. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. El polos paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Solo pasaron dos minutos de las 10 de la noche en la República Argentina en esta fría noche de martes. 9 grados 3. Y la temperatura actual por Bebana Radio. www.bebanaradio.com En la web. Por nuestra propia app. Bebana Radio. Somos tu celu. Tu celu es la radio. Bebana Radio. Descargate la app desde App Store o Google Play. Gratis. Y escuchanos cuando quieras. Y suscribiéndote a www.bebanaradio.com barra mequiero suscribir. No solo apoyas este proyecto de radio independiente y autogestionado, sino que podes recibir una clave para escuchar los programas on demand. Somos como Netflix, pero de la radio. Y podes maratonear a la trasnoche. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. También podes enviar un WhatsApp que diga Héctor, quiero suscribirme. Al 11 27 84 107 3. Bienvenidos. Estamos al aire de FM Concepto. FM 95.5 Para todo Buenos Aires y su red de repetidoras. A todos y a todas, Bienvenidos a Trasnoche Paranormal. Hoy, un programa fuerte. Usamos numeral Martes Paranormal. Reportate en vivo en Twitter. Hola Héctor, te estoy escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? ¿En qué país estás? Numeral Martes Paranormal. Si querés grabar tu audio con tu historia, El WhatsApp es el 11 27 84 107 3. Abrimos el programa con él. Documentalista, periodista, investigador. Y hoy nos va a hablar de El planeta que puede destruirnos. El aplauso es nuevamente para Jorge Luis. Zubdorf, en vivo. Jorge, ¿estás ahí? Buenas noches, estoy aquí. Me había olvidado de seguir recomendando que tenemos la huella OVNI. Se ha subido a Spotify y también ahí se está viendo un montón de reproducciones. ¿Cómo lo buscan? Buscan en Spotify la huella OVNI. Así de fácil. La huella OVNI, buscaron en Spotify. ¿Y tenés cuántos episodios ya cargados? Hay 20 episodios de entre 20 y 30 minutos cada uno. O sea, porque el programa de dos horas lo voy cortando en programas más breves y sin música. Igual, yo no sé si te conté que la música la subí a una playlist también en Spotify, que son todas canciones que de alguna manera están relacionadas con el fenómeno OVNI. Excelente. ¿Y cómo buscan esa playlist? También como la huella OVNI. Todo por Spotify, la huella OVNI. Repetimos, ¿cómo hacen para encontrarte a vos en Twitter y en Instagram? En Instagram me encuentran como arroba jorgeluisesoficial, arroba jorgeluisesoficial. Ahí seguimos remando para llegar a los 10.000. Cada día estamos más cerca, pero síganme que vamos a hacer un sorteo cuando lleguemos a los 10.000. Y en Twitter... Sí. Me encuentran como arroba jorgeluiseso-77. Ahí está, lo seguís. Hablando de sorteos, te interrumpo solo para decirte que estamos sorteando próximo jueves otro kilo de heladería Lola que se va a cualquier lugar de la ciudad de Buenos Aires. Para participar, entras ahora a mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. En el feed, la primera foto que aparece de las paletas heladas. Comentás, le das like, seguís a arroba heladería Lola y etiquetas a un amigo. Inmediatamente participás del sorteo de este jueves en vivo. Pero ahora sí, vamos a meternos y te invito a volver a titular para la gente que ahora se suma a través de concepto en el aire del 95.5. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Nibiru, Ercobulus y el planeta X. Estos tres supuestos planetas que son parte del sistema solar o no y no sabemos qué tienen que ver con nosotros. Si tienen que ver con la historia del ser humano, si nos pueden destruir. Hay cientos de profecías, hay cientos de historias, gente que dice que lo ven. Es una historia para hablar muchísimo, muchísimo. Hay gente que denuncia que hay una conspiración de la NASA para no decir que se está acercando a chocar con la Tierra. Hay tantas historias para hablar que vamos a resumirlas de la manera más fácil y más clara posible. Bueno, somos todo oídos y obviamente el Twitter abierto numeral Martes Paranormal. Te escuchamos, Jorge. Acabo de colgar una historia para poder entender de qué estamos hablando. En el sistema solar había nueve planetas hasta que nos degradaron a Plutón a un planeta enano y en este momento está como en un debate si es un planeta. O sea, no sabemos si tenemos ocho planetas o nueve planetas en el sistema solar. Pero paralelamente, paralelamente, desde hace, desde principios del siglo XX, desde 1906, se habla de que podría haber un planeta más, que sería el planeta X. X casualmente da como 10, pero a la vez de que da como 10 en realidad es la X porque no se lo conoce. El planeta X empieza a sospecharse que existe porque los astrónomos empiezan a encontrar que las órbitas de Urano y de Neptuno, que eran los planetas más lejanos, más afuera del sistema solar, empezaban a tener ciertas variaciones extrañas. Y ahí empiezan a buscar por estas variaciones un planeta y así encuentran a Plutón. Lo que pasa es, Plutón es un planeta muy chiquito y estaban hablando de un planeta que por lo menos era 6 veces el tamaño de la Tierra según calculaban los astrónomos. Bueno, este planeta no apareció, aparecieron otros pequeños planetas, planetas enanos como Plutón incluso más afuera, pero no han encontrado hasta el día de hoy esta masa tan grande que debería estar ahí. Entonces, los científicos, de hecho, hay un millón de teorías que hablan de que tiene una órbita transversal al resto de los planetas y muy lejana y que por eso tardan en encontrarla y no es tan fácil encontrar un planeta. ¿Está sonando mi teléfono o es este...? ¿Cómo? No, no, no sé. Y... Me distraje. Me distraje. Bueno, y entonces están tratando de encontrarlo. A partir de ahí empiezan a surgir las teorías de la conspiración y del secreto. La teoría más fuerte en este sentido es la teoría más conocida que es la de Nibiru. 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 Nibiru, que podría ser este planeta, hay ciertos analistas que dicen que en realidad de Nibiru vinieron los seres a la Tierra que trajeron a los Anunnaki para buscar oro y otros minerales que pudiesen calentar el planeta que era muy frío. Los Anunnaki se revelan a sus amos y entonces deciden crear un ser para que trabajen las minas. Y así hay toda una historia que ese ser que terminan creando somos nosotros. Esa historia según algunos investigadores está escrita en algunas tablicas sumerias de las primeras tablicas escritas aunque también una rama muy fuerte de ciencia dura dicen que es una interpretación errónea. Pero en esa interpretación de hecho en algunas tablicas sumerias se ven los 10 planetas alrededor del sistema solar. Entonces ese es el primer punto de donde nace este concepto de Nibiru que se unió al planeta X cuando apareció el planeta X. Y por otro lado está Hercóbulus. Hercóbulus que es el mismo concepto es un planeta que cada tanto aparece en la voz de algún profeta diciendo que va a chocar con la Tierra. Pasó en el 99 en aquel famoso I2K había varios profetas que en realidad lo que decían que la destrucción del mundo iba a ser que Hercóbulus llegaba y chocaba la Tierra. Pasó en el 2012 otra vez volvieron a decir que en realidad la destrucción de la Tierra era Hercóbulus chocando pero hasta ahora no lo hemos visto y no chocó. Esos son los tres puntos los tres puntos fuertes de lo que es este planeta que científicamente podría llegar a existir aunque no se ve. Para algunos investigadores hay dos o tres opciones de por qué no se ve porque incluso acusan de que realmente está muy cerca. Lo que dicen es que no quieren decirlo la NASA no querría decirlo denuncian y lo que dicen que aparte el planeta emite un rango de luz que está fuera de la visión humana. Entonces por eso ellos explican que suele aparecer en algunas fotos que se toman al sol y demás que se ve un punto. La realidad que estos puntos que suelen verse no son más que reflejos del sol en la lente. No sé si les pasó de tratar de sacar una foto al sol y un rayo de sol un flair chocan la lente y se ve otro punto. Entonces esas son las tres grandes teorías de si este planeta existe y qué podría pasar. Ahí acabo de poner la foto de los sumerios para que vean esa imagen. Bien, la acabo de retuitear en arroba Héctor Locutor pero con el hashtag numeral martes paranormal numeral martes paranormal. Estamos en vivo 10 de la noche 13 minutos ahí podés ir a buscarla. ¿Qué es esa imagen? Esa imagen es una de las imágenes de las tablizas sumerias que según algunos investigadores sería la prueba de que los sumerios dejaron plasmado que sus creadores venían de Nibiru. Pueden ver ese material en Twitter numeral martes paranormal numeral martes paranormal para compartirlo y para empezar a interactuar. Te voy a proponer algo Jorge porque el tiempo está volando últimamente y este tema recién empieza me imagino. Sí, sí, pero viste hice un gran resumen para entrar en tiempo y quedé en un minuto. Bueno, escúchame, pero te propongo algo. Sigamos con esto el martes que viene, sigamos ya para desarrollar la historia completa y vamos a dar esta ventana de tiempo desde ahora hasta el próximo martes incluyendo a la huella OVNI para que puedan aportar preguntar y surgir inquietudes de la gente. ¿Qué te parece? Me parece una gran idea. Me encantaría saber qué sabe cada uno de este planeta si tienen miedo, si no tienen miedo, si alguien les contó algo y qué es lo que opinan. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta que le hacemos a la gente? Repetila para que ya respondamos esta pregunta que te va a hacer Jorge que la podés responder en un audio al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 para trasnoche paranormal pero también para la huella OVNI. ¿Cuál es la pregunta, Jorge? Nibiru, ¿sabés lo que es? ¿Te da miedo? Bueno, con esa pregunta y tu respuesta seguimos con este tema el próximo martes. Jorge, repetime Twitter, Instagram para que la sigan con vos. Igual te quedás ahora conectado en el hashtag, ¿no? Como siempre me quedé conectado y respondiendo absolutamente a todo. Síganme en Instagram. Necesito que me recomienden que vean los documentales de un minuto que estoy poniendo contando historias de OVNIs en arroba jorgeluiseoficial Síganme que cuando haya 10.000 seguidores vamos a sortear algo que solamente yo tengo y en Twitter donde seguimos hablando y vamos a seguir charlando de este tema y de todos los temas soy arroba jorgeluises guión bajo 77 para mandar preguntas comentarios para la huella OVNI ponen el hashtag numeral la huella OVNI todo señoras y señores Jorge Luis Zuckdorf en vivo con nosotros Jorge un abrazo grande nos escuchamos el sábado y el próximo martes perfecto saludos para todos y felicitaciones como le estás rompiendo en trasnoche 26 vamos con todo y esto recién empieza vamos con todo gracias Jorge bueno saludos a todos saludos un abrazo chau 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 Jorge Luis Zuckdorf completamente en vivo a las 10 de la noche 16 minutos en la trasnoche noche 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 paranormal son historias paranormales historias reales en primera persona en vivo para toda la Argentina trasnoche paranormal y Leana estás ahí en vivo como te va Hola, buenas noches Buenas noches, bienvenida, te escuchamos Gracias Bueno, esta historia pasa en New York, es Ingenio Machuiz, en Buenos Aires Bueno, y acá hay una zona de casas viejas, parte de zona de pinta Hay muchos verdes, las viejas Quedan tres, Saavedra y La Bota, son dos calles principales Y entre medio de esas dos calles llenas de casas tintas Bueno, una vez, a Nuevo Nueva Día dicen que hay duendes Viste, la gente grande que vive hace años dice que hay duendes que desaparecen cosas de las casas Que sale el puchillo a los duendes, que los duendes te silban Bueno, una vuelta de hace como tres años más o menos Y vino a buscar por casa a un chico en el que andaba yo Y era verano, y yo entonces nos fui dos comparados a dar una vuelta a caminar acá por todo el camino de las quintas Y de las casas viejas Bueno, estamos jajajaja abajo del pago arriéndonos Y en eso, empiezo a escuchar que es silbido Hacía una cuadra y te escuchaba un círculo muy fuerte, como si lo tuviera al lado de la oreja Bueno, estamos caminando, no importa si es cuadra, sigo escuchando con la misma intensidad cada vez más Y empecé a sentir como una energía, como fea, baja y como empezó a agarrar miedo Seguimos caminando, seguimos 10 cuadras y seguimos sintiendo igual el silbido Y bueno, es una zona que hay muchos eucaliptos altos, árboles, bueno, verde, como decía hoy, mucha vegetación Y bueno, para mí que eso fue un duende que nos estaba sirviendo porque sentía algo feo, algo raro Entonces nada, sentí que eran los duendes que tanto cuentan que acá Y dice que está lejos, lo sentís cerca Está cerca, lo sentís lejos Y yo lo sentía fuerte, ve que estaba lejos Y bueno, una cosa que quería decir es que cada vez que me pasan cosas así Y me han pasado cinco cosas Es que siempre es cuando yo estaba con gente con energía baja Medio gente media mufa ¿Viste? Medio con gente más honda Me mufa en este tipo de cosas O sea que la energía que te... Tener cuidado con las energías Con quien se junta uno Bien, gracias por contarlo, Ileana De nada, un beso Un beso, chau chau Estamos en vivo 11, 27, 84, 107, 3 Mariela, ¿estás ahí? Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida y te escuchamos Bueno, esta historia que les iba a contar Habrá pasado hace 15 años más o menos Vivía todavía en la casa de mis padres Bueno, en esa casa teníamos una mascota Un perro, un Siberian Husky Hermoso Dick se llamaba Y bueno, la ubicación de mi casa se las tengo que comentar un poco En el comedor hay una mesa larga Y bueno, siempre el lugar en donde estaba siempre Dick era en un rincón ahí, al lado de esa mesa Yo estaba en la cocina ese día y siento que él ladre y tiene un ladrido diferente Como que hubiera alguien ahí en el comedor Entonces cuando me acerco veo que él no va a ese rinconcito en donde él siempre estaba Estaba como a unos metros, ladraba enojado, miraba para arriba y me miraba a mí Como diciendo, no ves lo que hay Y yo le digo, Dick, ¿qué pasa? Y ladraba y como que mostraba los dientes Nos asustamos Entonces él empezó como a correr alrededor de la mesa y no pasaba por ese rinconcito Que era su lugar, digamos Iba de un lado a otro y desesperado estaba Entonces en un momento nosotros le seguíamos diciendo porque la verdad que nos asustamos Y como que ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y en un momento él, como la mesa estaba ahí al lado, había un ventanal enorme En un momento pega así la vuelta y mira por la ventana para arriba como si esa cosa o ese espíritu se hubiera ido Y nuevamente mira para arriba y nos miran nosotros como diciendo se fue Y le digo, ¿qué pasó? Y ahí sí vuelve a su lugar en ese sector donde él no pasaba Y corría alrededor de la mesa Y se puso como olfatear ese lugar Y bueno, todavía nos acordamos de esa anécdota Porque fue como bastante fuerte Por la forma, vieron que los que tenían perros Que cuando el perro ladra de una forma Como cuando hay alguien que es extraño Es como que uno se asusta Pero la verdad que sí fue fuerte Pero fue la única, así que me acuerdo Que haya pasado así tan fuerte con mi perro Gracias por contarlo, Mariela No, por favor, Héctor Un beso Gracias Estamos en vivo 11-27-84-1073 De lunes a viernes De 9 a 12 de la noche 9 a 12 de la noche La noche night Paranormal La noche night Paranormal Cach, chach, chach, señala Cach, chach, chach Siguiste a Bebana Suscríbete a Bebana La noche La noche La noche El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las 3 de la mañana El bólumos paranormal Por Bebana Radio Bebana Volví a escuchar la trasnoche paranormal En Spotify Búscanos como trasnoche paranormal Búscanos como trasnoche paranormal En YouTube Suscríbete gratis al canal Héctor Locutor Mandanos un audio por WhatsApp Al 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Hola Héctor Buenas noches Te habla Gonzalo De Ramos Mejía Bueno Quería contarte mi historia Que me pasó Cuando yo tenía 8 años Y mi hermano 4 Nos mudamos a una casa en Aedo Mis papás se la compraron A una pareja de abuelos mayores Y bueno El día de la mudanza Mi hermano y yo Estábamos muchachos de la vida Corríamos Saltábamos por todos lados Que Que teníamos casa nueva Y el señor Se fue muy mal Se fue llorando de la casa Diciendo que Que no se quería No se quería ir No se quería mudar Bueno Nos mudamos Pasan menos de una semana Y uno de los hijos De la pareja de abuelos Llamaba a mi vieja Y dice que el hombre había fallecido Bueno Bueno el tema queda ahí Pasan Dos años Pasa el tiempo Yo tendría alrededor de Veinte años Más o menos Una mañana común y corriente Estaba Estaba durmiendo En mi habitación Yo tenía Una cama estilo marinera Pero la parte de arriba solamente Abajo Tenía una cajonera Una mesa Una silla Tenía Tenía un par de cosas Entre más despierto Entre más dormido que despierto Veo Veo una sombra Una sombra A los pies de la cama Me incorporo Me siento en la cama Y era un Una persona Con los pies colgando Y mirando hacia el piso Mirando hacia abajo Me lo quedo mirando Y Agarra Levanta la vista Me mira y se me Se me sonríe Lo primero que Atino a hacer es Saltar de la cama Tirarme de cabeza al piso Y salir corriendo De la habitación Al rato vuelvo Y no No había nada No había nadie Cuando se despierta Mi vieja Me cuento lo que me había pasado Y me pregunta Cómo Cómo era la persona Esta Medio gordito Pelado arriba Con pelo al costado Y me dice Ah sí Porque Era muy parecido Así era muy parecido La persona El dueño anterior De la casa Y Bueno Para mí Para mí También era él Porque De la forma Que se había ido Muy triste Y que había fallecido Al poco tiempo De haberse mudado Para nosotros Era Era la misma persona Y bueno Después Que se prenden Y apaguen luces solas O ver pasar luces O sea Estar solo En una habitación Y sentirse observado Y esas cosas También pasaron Algunas veces En En la casa Fueron Fueron pastores Fueron curas Hasta una Conocí A mi madre Que hacían ranking Para Para bendecir Y Para limpiar La casa Bueno Víctor Esa es mi historia Un placer Encontrarte De vuelta En la radio Te había perdido De contacto Cuando te fuiste De la pop Pero De casualidad Vi que estabas En la radio De vuelta Y Y retome El hábito De escucharte Todas las noches No sé Si Lo habrán Hablado Alguna vez Pero Estaría Uno Que Que hable De una película Muy buena El resplandor De la versión De Stanley Kubrick La de La de 1980 En Youtube Hay un Hay un pequeño documental Que se llama Habitación 237 Que trata De De la película Bueno Víctor Gracias por Por darnos Este espacio Para los que Creemos en esto Y bueno Muy bueno El programa Y se ha ido así Saludos Mandanos un audio Por Whatsapp Al 1127 84 107 3 1127 84 107 3 Bueno Víctor Y le gustaba Ver a San Martín A la casa De mi tía Y siempre Nos tomamos El colectivo Y pasábamos Por Campo de Mayo Y siempre Y siempre que pasábamos Por ahí Ella me decía Que no le gustaba Pasar por ahí Porque Se sentía observada Y uno de los días Que pasamos por Campo de Mayo Dijo que En uno De De los regimientos En particular Me señaló Y me dijo Que Ahí había gente enterrada Y que Había mucha gente Que la miraba Con cara triste Como Angustiada Como Este Debido al Al tema este De Durante el golpe de estado Y que Era gente que estaba Desaparecida La otra cosa Que me pasó Es que Cuando tenía Alrededor de 10 años Más o menos En la casa De mi tía Ahí en San Martín Era una casona grande De 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 O sea Mi tía Vivía en el fondo Y La madre de mi tío Vivía Adelante La abuela de mi primo Y Un Un día Cerca de las 12 12 y media Aproximadamente Eh Escucho a alguien hablar Y Cuando me dirijo Al Ahí Ahí a la casa De 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 la abuela de mi primo Porque no lo encontraba Mi primo Estaba mi primo Sentado en la escalera Que iba hacia la terraza En la casa de la abuela Hablando con Un hombre Grande Y Cuando yo le pregunto A mi primo Con quien era Que estaba hablando Él me dijo Él me dijo Que era Pedro Que era una persona Que había muerto Ahí Cuando hicieron El pozo De Del baño Que se desmoronó Y Y quedó Enterrado Y que Días en particulares Él venía Venía a hablar Con él Y La última cosa Que me pasó Que esto me pasó En la casa De mi abuela Había un perro Que yo quería Mucho Mucho Que era Bruch Que había Fallecido Hacía Unos dos Tres meses Y yo estaba Cortando el pasto En la casa De mi abuela Y estaba Juntando el pasto Y cuando estaba Juntando el pasto Sentí que el perro Pasaba por al lado Mío Yo agarré Y le dije Bruch Dejá de molestar Porque él siempre Venía a molestarme Cuando estaba Cortando el pasto Y cuando me di vuelta No estaba el perro No había nada Así que bueno Te escucho Desde siempre Y espero que pases el audio Mándanos un audio Por WhatsApp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Son historias En reales Estamos en vivo Usamos Numeral Martes Paranormal Numeral Martes Paranormal Para vos Que estás en vivo En Bebana Radio Para vos Que nos estás Escuchando A través de Concepto 95.5 En vivo En toda la Argentina Podés escribir Hilo de Twitter Numeral Martes Paranormal Si tu historia La querés grabar En un audio 11 27 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor Hola May Y a todos Estoy enviándoles este mail Porque realmente La propuesta del programa Me parece muy interesante Ya que además Es un espacio Que colabora A que poco a poco Se quiebre el tabú Que representa Para muchas personas Hablar O compartir Experiencias Paranormales Sin más preámbulos Les cuento mi historia La más importante La que más me marcó Se desarrolla En el año 2005 En ese momento Ya habían transcurrido Siete años Desde el fallecimiento De mi padre Una mañana Junto a mi pareja De ese momento Noté una extraña actitud En él De repente Sentí su mirada Fija en un punto Y la expresión De rostro Y su mirada También habían cambiado Me acerco Hacia él Para preguntarle Que le pasaba Me miró fijamente A los ojos Y con una voz Muy extraña Me dijo No soy yo Inmediatamente Volvió en sí Y no recordó Nada de lo que Me había dicho Ni que había pasado Sin embargo Al día siguiente Su papá Es decir Mi suegro Falleció En un accidente Para nosotros Esa señal Fue la muerte Que habló A través de él Y nos vino a avisar Que se iba a llevar A alguien de la familia Hola Héctor Dice Hernán Les cuento Mi experiencia paranormal Era una noche De lluvia Muy fuerte Era tarde Yo dormía Al lado de la ventana Cuando me despierto Porque el agua De la lluvia Mojaba mi cara El viento era terrible Había muchos truenos Y relámpagos Cuando me decido A cerrar la ventana Veo una luz A través de la cortina Que usábamos De puerta Que venía Hacia la habitación Haciéndome el dormido Abro apenas un ojo Y veo a una mujer Con una vela Ella tenía un vestido blanco Con mucha luz Alrededor de su figura Cerré la ventana Me tapé hasta el cuello Cuando vuelvo a abrir los ojos Ya no estaba Al otro día Le pregunto a mi mamá Si ella anduvo de noche Con una vela Obviamente me dijo No Otra que me pasó Fue una tarde Mis padres habían salido A ver una bruja Porque no encontraban Explicación De lo que estaba pasando En la casa Yo me quedé En la vereda Con unos amigos Jugando a la pelota Con las llaves De mi casa En el bolsillo Cuando de repente Escucho pasos Y luego corridas Después Como si hubieran desfilado Les hice escuchar A mis amigos Nadie quería entrar Hasta que llegó Un amigo mayor Y entramos Revisamos todos Roperos Abajo de la cama Cada habitación Y nada No había nada Siempre sentía Cosas y presencias En una pieza En particular Sentía escalos fríos No me importaba La hora Siempre Sentía lo mismo Cuando era muy chico Allá por el 84 Falleció mi abuelo paterno Por años Estuve en psicopedagoga Nadie calmaba Mi angustia Ni mis pesadillas Hasta que una noche Me acuesto a dormir Y sueño Que estoy en la casa De mi abuela En la mesa de afuera Sentado en el sillón verde Mi abuela Cebándome unos mates Ella me pregunta ¿Está fría el agua, no? A lo que respondo Sí, un poco, ahue Ella se levanta Va a la cocina A calentar el agua Y de pronto Aparece mi abuelo fallecido Yo me puse a llorar Y él me habló Me dijo No estés triste Yo estoy bien No estés mal Le grité a mi abuela Mirá quién nos vino a visitar Ella salió Lo abrazó Hablamos Cuando me desperté Estaba en paz Y estuve seguro De que no fue un sueño Mi abuelo de verdad Nos vino a visitar Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy un niño de Córdoba Voy a contar algo Que me pasó Tuve dos sueños Muy paranormales El primer sueño Soñaba de que Yo estaba en mi pieza Y la pieza de De mi casa De al patio Cuando yo me levanto A tomar agua A la noche Veo el patio Y le salía Al suelo Como un humo rojo Y cuando voy a ver La hora en mi celular No era mi celular Era como un celular Pero nada más Con la pantalla azul El reloj Se había puesto De color azul Ahora Y había Todas como unas luces rojas En el patio Y le salía Mucho humo rojo Pero no sabía Lo que pasaba Y el ambiente Era como Muy tenso Y bueno Ese No sé Qué puede significar Eso El segundo sueño Es que Fue en un hospital Abandonado Que yo entro Y Se sentían presencias Y Se sentían Muchas presencias Y se sentían Todos los espíritus Al frente mío Como muy enojados Bueno Victoria Espero que pasen esto Un beso Hoy hay Historia central Retro Si Quieren subir el volumen Para ustedes Este es Un adelanto Esta es La historia real De La bruja Historia contada En primera persona Esta historia Me ocurrió Cuando tenía Diecisiete años En ese entonces Vivía en un pueblo Llamado Galeras Situado en el departamento De Sucre En Colombia Desde niño Siempre fui susceptible A experimentar Cosas paranormales Intuía que había Algún tipo de don Heredado por generaciones Mi abuelo Fue quien me enseñó A través de historias Y leyendas Acerca de las muchas Cosas extrañas Que podían rodear A este fenómeno Pero me llamaba Más la atención El saber de brujas Y espantos Que atormentaban A la gente O cosas sin explicación Que de tanto en tanto Ocurrían Y que sabíamos Por gente que conocíamos O parientes Que llegaban Y contaban Algunas de estas historias Galeras Galeras Era un pueblo pequeño Y rural En la sabana Sucreña Ahí predominaba La ganadería Y las tradiciones Se transmitían De generación En generación Esas tradiciones Me fueron heredadas Por mi abuelo Durante gran parte De mi niñez Me enseñó Todo lo que había Que saber Para identificar A una bruja Y cómo defenderse De sus hostigamientos Y maldiciones Él Mencionaba Que los primeros pobladores Usaban varas De ají Para mermar Su fuerza Incluso Oraciones católicas Cantadas al revés Todo me parecía Fascinante Y aunque nunca Había visto una Siempre escuchaba Rumores De que ciertas mujeres Eran brujas Dentro de la comunidad Yo no lo creía Porque su aspecto Era normal Y tenían un buen Trato con todos Mi abuelo Decía que ese Era su disfraz Que nunca bajara La guardia Porque corría El riesgo De que me atacaran Para sacrificarme Pero no sólo Hablaba de brujas Sino también De brujos Así crecí Con estas enseñanzas Y advertencias No fue hasta Que cumplí Los 17 Que todas Aquellas historias Cobrarían sentido Y lograrían salvarme De un destino Nefasto En ese tiempo En que casi cumplía La mayoría de edad Asistí a una fiesta Popular en el pueblo Con un amigo Llamado Jaime Éramos muy amigos Pero no sólo eso Compartíamos historias Y cuentos de brujas Ya que él De igual forma Había sido enseñado Y preparado Como yo Nunca imaginé Que en ese momento Estuviera de novio Con la nieta De una conocida Bruja de la región Y cuando me enteré No dudé En advertirle El peligro que corría Y fui involucrado De la peor forma Esa noche Ella llegó Con su gesto De soberbia Y haciendo alarde Del control Que ejercía En mi amigo Sólo un adelanto Sólo un adelanto De la historia Central retro De esta super noche De martes Claro Es muy temprano Para la historia completa Sólo fue un adelanto De la historia Central Retro De esta noche ¿Qué te pareció Hasta acá El adelanto Ya podés comentarlo En twitter Numeral martes Paranormal ¿Qué te pareció El adelanto ¿Qué te pareció De esta noche? ¿Qué te pareció Escribimos ahora Al whatsapp Diciendo Héctor Quiero el link De los 5 meses Al 11 27 84 107 3 Quiero el link De los 5 meses 11 27 84 10 7 7 3 Quiero el link De los 5 meses De descuento Al 11 27 84 10 7 3 Y también Sepan Que vamos a sortear Un Smart TV De 32 pulgadas Que se va El 31 de agosto Y que pueden participar ¿Eh? Sí Podés participar Comprando tu rifa Bebanera Que podés hacerlo Si sos medio vaguito Y querés que te den Todo cocinado Mandas un mensaje Al 11 27 84 10 7 3 Y ahí Héctor Te pasa el link Para que vos puedas Ir a comprar Tu rifa Bebanera Si sos un poquito Más curiosón Y te gusta Arreglártelas Por vos mismo Vas al twitter Al perfil De Héctor A arroba Héctorlocutor Así ¿No? Si no lo que hay Arroba Héctorlocutor En twitter Y hay un tweet Fijado ahí Obviamente Hasta el día del sorteo Hasta el 31 de agosto Tenés tiempo De comprar Tu rifa Bebanera ¿Cuánto sale? 350 pesos Es re barato El Smart TV Está buenísimo Si lo quieren ver Grabé un video Que dejé fijado En twitter Arroba Héctorlocutor Ahí viene el video Del tele Si Está buenísimo Me encanta Porque sabes que Tenés Netflix Sabés que descubrimos también Que venden esas antenitas De TDA 500 mangos Y ves todos los canales De TDA Se ven espectacular En estos canales HD Está espectacular Yo me compré uno Para mi tele Yo tengo una tele viejita Si Y me encontré Con que tenía Sintonizador De antena Entonces le conecté La antena Y como no me estoy pagando No me estoy pagando El servicio de cable Porque estoy trabajando Todo el día ¿Para qué me voy a pagar El servicio de cable? Pero cuando te vas a dormir Y haces un zapping Tenés ahí El servicio de antena Con todos los cables Todos los canales digitales En super recontra HD Bueno Eso también se lo podés agregar Al televisor Y sabes que le podés agregar Al televisor ¿Qué? La aplicación de Bebana Porque si lo vas a poner En el comedor O lo vas a poner En el cuarto O donde sea Que lo vayas a poner Le descargas la aplicación De Bebana Le subís el volumen Y lo tenés En toda tu casa El sonido Y obviamente Con imagen super recontra HD Con todo Y es tuyo Puede ser tuyo Todavía tenés tiempo De comprar la rifa de Bebana Que es sin número Me preguntaban Pero yo vivo en otra provincia Bueno Si ganás el tele El envío lo pagás vos No sé cuánto puede salir El envío Pero te lo mandamos Sí No sale mucho Me parece que podemos Bonificarlo el envío Bueno Nos fijamos Me parece que podemos Bonificarlo el envío Sí Bueno Anótense Compren Que no tienen número No hay un número Es solamente compras Y ya queda registrado Tu mail para el sorteo Obviamente el sorteo es en vivo En vivo Y lo vamos a mostrar también Y después lo dejamos colgado Sí, claro Arroba Hector Locutor Tweet fijado O envíanos un WhatsApp Quiero la rifa Bebanera Del Smart Al 11 27 84 107 3 Hay más historias Reales Hasta las 12 De la noche En vivo Hola Buenas noches Buenas tardes Quería decirles Que hoy me pasó algo raro Estaban mirando Mi marido Se fue a recostar Y yo estaba mirando El programa De Marina Calabro Y estaban hablando El tema de Susana Romero Que está enferma Tiene un problema En el corazón Ella Bueno, estaban hablando Y yo Le digo a mi marido Me acerco a la habitación Y le digo Pobre, ¿no? Todas las chicas Que trabajaron con Olmedo O la mayoría De las chicas De los 80 Terminaron mal Y me dice Sí, ¿no? Sí, le digo Yo me acuerdo De la hermana De María Fernanda Callejón De Sandra Que ella también Ella murió Y tiene Un hijo Ah, mira Vos me dice Bueno, me vengo Para el comedor Y la veo A Sandra Callejón Hablando Y yo juro Pero juro Héctor Que yo vi En la tele Cosas de hace Tres Cuatro años O cinco Supongo que cinco Más o menos Entre cuatro Y cinco años Que yo vi en la tele Y vi en la revista Que ella había muerto De cáncer Y no Porque estaba hablando Del tema De Susana Romero Y realmente Me sorprendí Es más Creo que yo Esto de que ella Había muerto Se lo comenté A una amiga Ahora le voy a mandar El audio Y bueno No Porque ella estaba Hablando Y opinando Sobre Susana Romero Pero juro Pero juro Que yo lo leí Y lo vi En la tele Me acordé De que Un par de personas Contaron Que habían visto Acontecimientos Cosas que Realmente No pasaron Bueno A mí es la primera vez Que me pasa Realmente Me sorprendí Me sorprendí De verdad Encima yo decía Pobre Ella tenía un hijo Y ahora el hijo Queda solo Y bueno Hoy La vi ahí Hablando de Susana Romero La verdad Que una vez más Me sorprendí Bueno Saludos para todos Mándanos un audio Por WhatsApp Al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Bebana 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 Radio Punto com Bebana Radio Punto com Porque ahora Tu solo Es la radio Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Noche paranormal En la noche Night Con Héctor Rossi Y May Martorell Noche paranormal Normal Si hay algo que tiene Escocia es castillos, y dentro de ese grupo de castillos hermosos e imponentes, en ese paisaje soñado, casi paradisíaco que es Escocia, es la característica de estar encantados. Muchos de ellos son castillos encantados y forman parte inseparable de este paisaje que además de hermoso es ancestral y auténtico. ¿Qué sería de Escocia sin sus fantasmas, sin sus monstruos, sin sus criaturas mitológicas? Recordemos que Escocia tiene al monstruo del lago Ness como uno de sus principales atractivos. De hecho, si vos vas a Escocia, uno de los souvenirs, de los tantos souvenirs, es el monstruito del lago Ness. Vamos a hablar hoy igualmente porque hay mucho para hablar de Escocia, es verdad. Mientras hacíamos con Héctor la investigación sobre este tema, nos encontramos y nos topamos también con que en Escocia, más precisamente en Edimburgo, existe el cementerio más embrujado del mundo. Pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Y hoy vamos a hablar de castillos encantados. Y los fantasmas que habitan dentro de esos castillos. Si como estamos en cuarentena y como no es tan fácil viajar, aunque no estemos en cuarentena, es un país de Europa al que quizás no todo el mundo tiene acceso a ir, ¿no? Vamos a pedirte a vos que viajes hoy con nosotros y que a medida que vayas escuchando los nombres de los castillos, los vayas buscando en Google para darte una idea del castillo del que estamos hablando, del lugar. Y si tenés ganas, lo compartís con el hashtag que estamos usando hoy, que es Martes Paranormal. Y de entre todos los castillos encantados en Escocia, hay uno particularmente que por dos motivos es el primero del que vamos a hablar. Primero porque es la fortaleza más icónica de las Highlands y porque su fantasma principal, curiosamente, es un español. Hablamos del castillo de Eilean Donan, que es un castillo que data del siglo XIII, fue la casa ancestral del clan Mackenzie y sus clanes aliados. Hablamos también del clan Macleod en los inmortales. Después de vivir muchas peripecias históricas y militares, este lugar fue destruido durante el levantamiento Jacobita en 1715. Su última defensa fue un puñado de soldados españoles aliados de los jacobitas. Y es por eso que el fantasma más famoso de este castillo, el castillo de Eilean Donan, es el de un soldado español, justamente, que murió durante esa defensa última de la fortaleza en 1719. Dicen que suele aparecerse en la tienda de recuerdos, nada más y nada menos que con su propia cabeza bajo el brazo. Y haciendo gala de gran patriotismo, jamás aterroriza a los turistas españoles. Otro fantasma habitual de este castillo es el de una mujer llamada Lady Mary. Dicen quienes la vieron que ella suele rondar uno de los dormitorios. Y Locke Duick, el lago de agua marina donde descansa Eilean Donan, también tiene su propia criatura monstruosa. No solamente existe el monstruo del lago Ness. Asimismo se dijo que este lugar es hogar de sirenas y de selkis. ¿Qué son las selkis? Bueno, una especie de cambiaformas foca humano. Animales mitológicos, seres mitológicos, como te decíamos que cuentan las leyendas de este lugar. Otro castillo es el castillo de Edimburgo, ¿no? Que se alza sobre un enorme farallón de roca volcánica en un extremo de la Old Town. Lleva protegiendo a la capital de Escocia desde el siglo XII y aunque cada vez está más masificado, es una de las visitas estrella de la ciudad. Si vas a Edimburgo, no podés dejar de visitar este castillo imponente. Y este castillo vio sucesos truculentos de sobra, como por ejemplo la Cena Negra, en la que se inspiró Juego de Tronos, como para generar unos cuantos fantasmas. La mayor parte de espectros pueblan los que fueron los oscuros y tenebrosos calabozos de este castillo. Pero el más famoso de todos no fue precisamente un prisionero. Hace ya algunos más de 100 años se redescubrieron los túneles que yacen debajo de este castillo y que atraviesan como una enorme red lo que es la Royal Mile y la Old Town. Para intentar medirlos, para intentar medir estos túneles a los responsables de la ciudad, se les ocurrió mandar bajo tierra a un joven gaitero. El más chiquitito que encontraron, el más menudito. ¿Para qué? Bueno, para que pueda pasar por la entrada que era bastante estrecha. Le dieron una orden, le dijeron, bueno, tenés que recorrer los túneles tocando la gaita para que ellos desde afuera pudieran ir siguiendo su recorrido. De una manera bastante extraña, ¿no? O sea, en vez de atarle una soga al cuerpo, le hicieron ir tocando la gaita. Iba todo bien durante los primeros minutos, pero cuando llega a la altura de Trunkirk, las notas de la gaita se frenaron, bruscamente. Y para sorpresa de todos los que iban siguiendo el recorrido y escuchando, estas notas no volvieron a aparecer. Entonces se envió una partida de rescate, que la verdad no encontró ni un solo rastro de este joven músico. Claro, estaban desconcertados. La entrada al túnel, de esta manera, se selló para que nadie más entrara y nadie más sucumbiera ante vaya a saber qué estaba ahí abajo, qué hizo desaparecer a este músico. Pero bueno, sin embargo, cada cierto tiempo alguien reporta haber oído el sonido fantasmal de una gaita nada más y nada menos que bajo el castillo o bajo la Royal Mile. Otro castillo es el de Stirling, que va bien servido de historias truculentas y por lo tanto también de fantasmas. Las partes más antiguas de este edificio datan del siglo XIV, aunque la mayor parte de la fortaleza se construyó entre los siglos XV y los siglos XVI. Ahí fue coronada una pequeña María Estuardo, y su fantasma más popular es el conocido como Highland Ghost. Es fácil confundirlo con un guía turístico del castillo hasta que se desvanece ante los ojos del turista que aterrorizado creía que estaba realmente siendo guiado por alguien de carne y hueso. Y es tan habitual verlo que incluso se cuenta con un documento gráfico de los años 30 que lo muestra caminando nada más y nada menos que bajo uno de los arcos. Tengo la foto de esto que la vamos a tuitear. La vamos a tuitear en arroba May Martorelli, arroba May Martorelli. Aquí van a poder ver a este fantasma llamado Highlands Ghost. Es una foto muy antigua, ¿eh? Y fue tomada por un arquitecto en 1935. Bueno, hay otro espectro también habitual del castillo de Stirling que es la Dama Verde. que es una doncella que constantemente revisa las velas, revisa las chimeneas de los aposentos nobles y lo hace en realidad porque es el espíritu, dicen, de una criada que falleció en un incendio doméstico salvando la vida de la mismísima reina María Estuardo. Pero no es la única dama fantasmal que deambula por la fortaleza. La Dama Rosa vaga en un eterno ir y venir entre el castillo, el cementerio y la iglesia de Holy Root. Bueno, se dijo que ella es el espectro de una joven viuda que busca a su esposo incesantemente. Aunque también hay quienes afirman que en realidad la identidad de esta fantasma rosa es la mismísima María Estuardo. Otro castillo impactante por la ubicación no es tan grande como el resto pero la ubicación que tiene es simplemente espectacular porque está situado casi sobre una roca a pocos metros del mar. Es el castillo de Dunotar. Cualquiera diría que ahí podría pararse la reina de los dragones a esperar a sus criaturas que vienen volando desde algún lugar, ¿no? Y aunque la mayor parte de los edificios que se pueden ver hoy en día datan del siglo XV y XVI, el origen de la fortificación es medieval y esto se nota en su construcción cuando se lo ve. Por eso les decía que vayan buscando las fotos en Google. Este se escribe Dun, D-U-N-N-O-T-T-A-R Dunotar. No en vano fue tomada por William Wallace durante las guerras de la independencia en 1297. Pero en cuanto a sus fantasmas se vio a un sabueso, se vio a una jovencita espectral vagando por la zona de la cervecería, así también como a una dama verde que recorre la misma zona y la zona del horno de pan. Se dice de la segunda que es una mujer cuyos hijos se convirtieron al cristianismo en aquel lugar. En la entrada del castillo y en la sala de guardia hay un espectro que habita de un guerrero escandinavo que podría pertenecer bien a los tiempos de las invasiones vikingas, de las islas británicas. Pero sin duda los espíritus más atormentados del castillo de Dunotar son los de aquellos que murieron hacinados en 1685 en uno de los sótanos húmedos de la fortaleza por oponerse al rey. Los Huys, así se llamaban, que eran una rama de los Covenanters. Muchísimos testigos afirman haber escuchado sus gritos, sus lamentos durante la noche. En ese sótano que se puede visitar. Es un sótano que está abierto para el turismo. Otro castillo es el de Glamis en Angus. Es el gran vórtice de las energías paranormales en Escocia. Tenemos que ir a Escocia, ¿eh? con los inspectores paranormales y su aparatología para poder ir a captar psicofonías. Bueno, y uno de los castillos encantados más famosos del mundo es. Y es imponente, ¿no? Es un edificio que vio crecer entre sus muros a la reina madre británica también. Y su fantasma más famoso es sin lugar a dudas Earl Burdy, que en vida era más conocido como Alexander Lindsay, conde de Crawford. De este personaje, cruel, se ha dicho que en una ocasión dio casa a uno de sus propios criados con la ayuda de sus amigos y de sus perros. Bueno, terminó convertido en un fantasma. En el fantasma del castillo de Glamis, después de una noche de cartas y alcohol en la que dijo que continuaría jugando con el mismísimo diablo. La historia completa de de Earl Burdy la vamos a contar en algún momento, ¿eh? Porque es bastante interesante. Pero otros espectros que se pueden encontrar vagando por el castillo son el de la terrorífica mujer sin lengua. Y el de la dama gris. La historia de la dama gris es bastante triste porque en vida ella fue Lady Janet Douglas, señora del lugar y cayó inocentemente en una trampa política de asesinatos que terminó con ella quemada por bruja solamente como por ser un chivo expiatorio, ¿no? Pero además de estos fantasmas tiene muchísimos secretos este castillo también. castillo que forma parte de una lista como el castillo de Inveraray del siglo XIII que tiene una belleza neogótica impresionante a orillas del lago Fain el lago de agua salada más grande de Escocia. Hubo sin embargo una fortaleza medieval en el lugar muchos siglos antes que fue morada del problemático clan Campbell el castillo medieval fue destruido por el marqués de Montrose en 1644 y en esta masacre al arpista favorito jefe del clan de Campbell fue ahorcado por los soldados del marqués entonces el fantasma del arpista fue visto y fue oído también en la biblioteca fue visto también en la sala azul del castillo moderno y se dice que es un espíritu bastante juguetón y bondadoso y pícaro con las mujeres se vuelve un poco más activo y un poco más ruidoso cuando un duque de Argyll u otro miembro importante del clan Campbell está a punto de morir así mismo cuando se va a producir una muerte en el clan hace su aparición en el horizonte un barco fantasma que se puede ver desde el castillo la galera de Lorne bueno por supuesto el castillo de Inveraray también tiene a su dama grisa espectral en este caso vista solo por las hijas del duque de Argyll de turno vamos con el último el castillo de Crates también del siglo 16 data se encuentra situado en el corazón de Arbending Shire en la hermosísima zona conocida como Royal D-Side permaneció en la familia Burnett durante más de 400 años hasta que en la década de 1950 lo compró el National Trust este castillo es hermosísimo hermosísimo como curiosidad en sus terrenos se encontró no hace mucho el calendario lunar más antiguo del mundo pero no nos vamos a desviar sigamos hablando de los fantasmas la dama verde un fantasma se dieron cuenta que en cada castillo hay una dama verde una dama gris una dama rosa que después cuando uno indaga un poquito más responden a diferentes identidades pero se las designa del mismo modo un fantasma esta dama verde visto por la mismísima reina Victoria y se cree que es el espectro de un cuerpo que fue encontrado en el siglo XIX enterrado bajo una de las chimeneas acompañado por los restos de un bebé el caso es que años antes de este hallazgo la reina Victoria ya había declarado haber visto una figura fantasmal y una niebla espesa verde que desaparecieron como absorbidas por la chimenea de esa misma habitación otro espíritu sin reposo que vaga por el castillo de Crates es el de Lady Agnes que envenenó a la amante plebeya de su hijo con el que tenía una relación bastante edípica y fue encontrada muerta poco después en extrañas circunstancias Berta la desdichada amante también embruja las alas del castillo historias que nos abren la puerta y la ventana a más historias no sé si se dieron cuenta la cantidad de potenciales historias que tenemos adentro de estos castillos que vamos a ir desmenuzando y vamos a ir contando de a poco en esta trasnoche paranormal que parece no agotar tema nunca siempre hay algo más paranormal de lo que hablar por eso te pedimos a vos que hagas tu sugerencia al 11 27 84 107 3 o que nos digas que otros temas querés que hablemos en el hashtag que estamos utilizando hoy en twitter numeral martes paranormal con historias así no te dormí seguro tres noches paranormal yo te invito ahora a escribir en twitter bueno nos pasamos un poco así llegué a la última hora de numeral martes paranormal así llegué a la última hora de numeral martes paranormal así llegué a la última hora de numeral martes paranormal si todavía no te suscribiste a Bebana Radio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o envíanos un whatsapp quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor cada historia te deja pensando cada relato te abraza la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal super noche paranormal estamos completamente en vivo hoy es martes y usamos numeral martes paranormal numeral martes paranormal volvemos a hablar con él después de ya va un par de meses largos él que es escritor que es uno de los además de ser guionista uno de los referentes de la literatura terrorífica o de la literatura de mitos y leyendas en la república argentina siempre hacemos referencia además que de lo que ha hecho como novelas y otro tipo de cosas la saga buenos aires es leyenda me da la impresión que ha servido muchísimo para que su nombre junto al de víctor cobielo se instalen directamente en la biblioteca de todos los fanáticos del misterio estamos hablando de guillermo barrante que está en vivo con nosotros guille como te va hola héctor como va que tal bueno buenas noches buen martes para vos digo siempre hago referencia al buenos aires en leyenda me parece que y te lo pido que me lo cuentes en primera persona es un antes y un después en tu carrera no totalmente si 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 fue eso como decís vos fue la saga de libros que 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 me dio un ida y vuelta con la gente que que no solo no se perdió sino que crece todos los días claro esto que te pasa vos con la radio este es mágico es maravilloso y más con el tema este de los mitos de las leyendas porque es algo que que es muy dinámico este crece se mueve claro las historias cambian el boca en boca las enriquece las hace más este contables más este más increíbles este las se mejoran entonces este ida y vuelta te mantiene siempre actualizado con respecto a a los nuevos mitos y leyendas que se cuentan en los barrios en todo el país y y si si la verdad que si fue lo que decís vos fue un antes y un después de este mi carrera pensamos que el primer Buenos Aires y leyendas data del 2004 claro así que ya mira si pasó el tiempo claro 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 pero vos no descansás porque ahora en cuarentena y en pandemia salió a la venta el nuevo libro amigo del misterio libro que está orientado a los pibes a los chicos exacto exacto sí 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 es una cruza entre entre ficción y y esto el investigar mitos a través de un escuadrón de chicos que se juntan son dos hermanos una amiga y la tía de los dos hermanos que que van descubriendo diferentes mitos en Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires así que de la mano de de ellos los chicos y también los grandes cuando yo escribo para para chicos yo también soy papá y y él le he leído a Dante cuando era chico cosas que yo me quería claro viste uno quiere también pasarla bien cuando las lee así que siempre pienso en eso y cuando escribo para chicos pienso en todos así que amigo del misterio editorial a Marte si por ahora en ebook por el contexto no pero bueno es eso es este ubicar a Marte como editorial y ya de por si llegas a la página en ebook que está disponible y pronto pronto esperemos que pronto esté también en la calle de papel señoras y señores es Guillermo Barrantes está en vivo con nosotros hoy nos traes una de las historias más apasionantes que encierra por un lado la Argentina por el otro lado la ciudad de Buenos Aires y aquellos que han sido chicos en los chicos adolescentes en la década del 80 porque la ciudad de Buenos Aires tuvo un parque de diversiones que si no me equivoco era uno de los más potentes de Latinoamérica ¿no Guille? totalmente era un ícono era el que más juegos tenía en toda Latinoamérica el parque funcionó 30 años los Sanón los hermanos Sanón lo inauguran allá por 1960 y funcionó hasta 1990 que bueno después de accidente fatal de Roxana Laimo eso lo termina después de unos meses se termina causulando estamos hablando del Little Park el Little Park ahí en donde hoy está el Parque Tais ¿no? en ese sitio se emplazaba en la ciudad de Buenos Aires uno de los parques de diversiones más importantes de Latinoamérica que incluso mira no tengo el dato puntual pero por lo que he leído me acuerdo que desde Europa también se hablaba del Little Park por los juegos y la pregunta que yo te hago que va a abrir a esta historia si el Little Park tuvo una maldición si, si, si tuvo una maldición o al menos eso cuentan las personas que viven por la zona y no solo por la zona ahí nace un poco el mito pero la verdad que se ha extendido por todos lados como decís vos hasta en Europa hace poco de España me llamaron para que les cuente la historia de la maldición del Little Park fíjate hasta donde el nombre Little Park y el misterio que encierra ha trascendido yo creo que la clave está en que en esto en que en el lugar en donde no puede pasar nada malo que es un parque de diversiones pasa algo malo y eso no se puede evitar eso queda como un mojón en la historia de un pueblo de una ciudad y este parque ya tenía eso de diferente que era un parque que no estaba no era como una carmes de pueblo que estaba en un descampado no, estaba en el medio de la ciudad de Buenos Aires se entraba por Callao y este Libertador o sea era un parque que estaba era parte de la ciudad ¿no? con su tamaño como decíamos antes para todos los papás de la época digo nosotros éramos chicos pero los padres nuestros padres los padres de la época de aquellos que hoy tenemos 40 40 y pico 30 y pico llevarte al Little Park era un gran regalo era como un hecho que quedaba marcado para siempre en tu infancia era maravilloso era la tierra de ensueño era nuestro Disneylandia yo me acuerdo de que una salida de Little Park era eso era magia pura eso era un lugar donde no podía haber nada malo donde todo era felicidad yo recuerdo eso las risas los sonidos también los oyentes seguramente que rondan estos años hasta pueden hacer listados de cuántos juegos se acuerdan de Little Park y vas a ver que siempre hay alguno favorito la Super 8 Volante que era la montaña rusa emblemática de Little Park el Super Monza el Indianapolis que eran estas carreras de autos de todo cada juego tenía su historia y a cada uno nos marcó de una manera diferente a mí muchísimo muchísimo y bueno y que cuando ya estoy investigando esto fue para la época del Buenos Aires 6 Leyenda 3 estábamos investigando haciendo el casting de fantasmas como digo siempre para los libros para el tercero que el libro data del 2008 nos encontramos con que de Little Park se decían muchas cosas y se hablaba de esta maldición ¿por qué? ¿por qué la maldición de Little Park? solamente por el accidente fatal aquel en 1990 de esta muchacha de esta adolescente bueno sí ahí nace todo ahí nace un poco todo pero uno se pone a investigar y empieza a ver que esta maldición tiene como tres pilares diferentes ¿no? un pilar que este el más antiguo data de un parque que es el parque japonés ¿sí? el original el parque japonés que se nombra en el Tango Garufa ¿sí? famoso ese parque japonés que estaba en el mismo lugar en el que estuvo Little Park y en el que hoy como decías vos está el parque Tais que es un espacio verde ahí estaba este parque japonés que se inaugura en 1911 y que tenía sus atracciones tenía una especie de coliseo romano tenía su montaña rusa este era muy muy este famoso la gente era muchísimo la gente de aquella Buenos Aires antigua 1911 y el parque funcionó muy bien algunas atracciones se desmantelaron se sumaron nuevas y más grandes más pomposas hasta 1930 en ese año se produce un incendio en la montaña rusa se llamaba Lupin de Lup la montaña rusa y bueno también el misterio uno busca cuáles qué teorías qué hipótesis se barajaban en la época de por qué se inició el incendio y ninguna da ninguna te deja una certeza un incendio que misteriosamente se produjo como te decía en esta montaña rusa y que terminó clausulando el parque fue como de ahí todo quedó destruido la montaña rusa los juegos del alrededor y el parque se termina de cerrar en ese mismo año 1930 y bueno y tenemos hay como una especie de paralelismo siniestro tenemos en el mismo lugar dos parques de diversiones que se cierran por accidentes en el caso del parque japonés por un incendio nunca aclarado y en el caso de Little Park tenemos este accidente terrible que la gente de la época te cuenta y la gente que trabajaba en Little Park cuando estábamos en la época de investigar para el libro entrevistamos a empleados a ex empleados de Little Park y ellos nos comentaban como que hubo como anticipos del accidente y también anticipos medios misteriosos raros porque se habla de incendios hubo un incendio además yo me acuerdo como noticia un incendio en lo que era el tren fantasma famoso de Little Park después en el laberinto del terror que ya era como una especie de acting había actores que te asustaban creo que era así el laberinto del terror los laberintos del terror que vos entrabas caminando ese juego era particularmente diferente era un recorrido donde como vos bien decís adentro había muñecos pero también actores disfrazados que te perseguían exacto era toda una novedad aquí en Argentina años 80 incluso en ese mismo lugar en ese juego se filma una película con el medio si aparece ahora no me acuerdo cual es pero toda la secuencia está grabada exactamente el lugar quedó inmortalizado en esta película ah bueno ahí hubo un incendio también un incendio previo al accidente de 1990 que también si uno se pone a investigar va a encontrar que hay como como este datos misteriosos con respecto al accidente de Rosana Laimo en el Matterhorn se produce en este juego que era para los que no lo conocen el Matterhorn era una especie de calecita que iba a una velocidad terrible yo me he subido me he subido a esa calecita me encantaba por la velocidad que tenía eran todos carritos que tenían un eje entonces a más velocidad más se movía el carrito entonces eran las dos cosas que te sumaba vértigo la velocidad y el movimiento del cubículo en el que estabas claro bueno es una de estas cabinas la que sale despedida aquel día fatal y mata a esta chica y hiere a una compañera que estaba sentada a su lado pero como te decía investigando vos sabés que Rosana como que no quería no quería subirse a ninguna de estos juegos que eran tan peligrosos ella fue al parque fue con compañeros del colegio y le gustaban más los juegos tranquilos pero bueno viste como somos chicos dale animate vení que va tu amiga vamos todos nos sentamos y ella se sienta como es la última acá sin sentarse porque no se animaba se sienta en el Matterhorn en una cabina con alguien desconocido y cuando un compañero de ella ve que pasa esto él solidario va y le dice andá andá siéntate con tu amiga que está allá que yo me quedo acá le cambia el lugar sin saber que la estaba condenando al destino que todos conocemos y bueno parece que todo estaba marcado el accidente se produjo esto fue en 1990 el Ital Park se clausura y uno piensa bueno nada terminó la historia lo tomamos como una coincidencia por ahí los dos parques en el mismo lugar y con accidentes pero el misterio que mantiene viva la maldición tiene que ver con los juegos en sí de Ital Park que primero hay un misterio de a dónde van los juegos de Ital Park porque el parque se desmantela claro eran muchos los juegos como decía vos lo convirtieron en uno de los parques más importantes de toda Latinoamérica ¿a dónde fueron? yo tuve la suerte de trabajar por eso que tengo un dato de primera mano porque lo vi yo yo trabajaba en aquella época cuando había cerrado Ital Park te hablo del año 1994 yo trabajaba en un shopping que desapareció que era Shopilandia el shopping de Avellaneda yo trabajaba ahí con mis veintipico de años trabajaba ahí manejando juegos mecánicos dentro del shopping que eran juegos más tranquilos pero bueno me acuerdo que para esa época trajeron juegos de Ital Park que estaban claro de acá para allá estaban ahí abandonados el parque estaba cerrado trajeron y en todo un jardín previo que estaba antes del shopping del shopping de Shopilandia de Avellaneda ahí pusieron en todo un descampado los juegos así que yo los vi los vi y sé que ahí estuvieron el zamba estuvo la super 8 volante pero esto fue un tiempito después de nuevo la diáspora de los juegos algunos que supuestamente fueron a Brasil al Beto Carrero que es un parque de diversiones famoso de allá otros que tenían un galpón perdido de los Anón y hay algunos y acá lo más interesante que hasta el día de hoy siguen funcionando en un parque que está en Luján que es el Argen Park ajá ahí a metros de la Basílica de Luján está este parque un parque que se divide a dos lados del río con un teleférico que los une a estos dos parques y en uno de ellos tenemos algunos juegos de Ital Park como el Monza hay un barco en el que vos entrabas y también tenías diferentes desafíos que también pertenecían a Ital Park y está la Super 8 volante que era un emblema era un emblema de Ital Park era la montaña rusa todos los que fuimos a Ital Park seguro que que si nos animamos a un poquito de vértigo nos hemos subido así que sigue funcionando y qué pasó qué pasó en diciembre específicamente en diciembre del 2007 Rodolfo Hernader que le decían era alemán tenía cincuenta y tantos años en aquella época conocía la montaña rusa la Super 8 volante de Ital Park como la palma de la mano y hacía mucho que ella la manejaba la refaccionaba y ese día lo encontró ajustando una cámara de fotos que él solía disponer arriba de todo de la montaña rusa para que a uno como participante lo agarrara cuando justo el carrito empieza a bajar y tenemos las caras esas de espanto de susto de grito y después te daba la foto estaba ajustando una de estas cámaras fotográficas y de repente nuevamente surge lo inexplicable en paralelo con el nombre de Ital Park porque es la Super 8 volante como decíamos recién un emblema del parque en el que aparece de repente sobre sus rieles un carrito de la montaña rusa funcionando a toda velocidad derecho allá hacia Rodolfo y vacío sin nadie del carrito y el parque todavía no estaba abierto nadie pudo haber tocado el botón para que para que ese carrito empezara a moverse y de repente Rodolfo lo ve venir a esa altura y no le queda otra no hay manera de zafar estaba él ocupado en esta refacción de la cámara fotográfica y el carrito lo enviste se dice que ya lo mata con el golpe uy 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 sí terrible él termina cayendo cayendo de lo más alto de la montaña rusa y muere muere Rodolfo Gernader o sea y todos en el parque lo comentan lo dicen hasta el día de hoy y esto fue noticia esto no fue mito no fue leyenda esto llenó los diarios de 2007 de Luján sobre todo de los locales pero todos te comentan allá que al último que le podía pasar algo así era él porque él conocía el juego como la palma de la mano no podía de repente activarse un carrito sin ningún pasajero arriba claro una cosa inconcebible entonces bueno acá están los tres pilares de la maldición de Digital Park uno allá en el lejano 1930 en este parque japonés que se termina clausurando después de este incendio terrible en la montaña rusa y como si algunas chispas ¿no? de aquel incendio en la montaña rusa del parque japonés hubieran viajado por el tiempo y contaminado y llegado ¿no? al Mattenhorn en 1990 en el accidente donde muere Roxana lo que justamente ocasiona la clausura la clausura de Little Park y después también con este accidente ¿no? en el que se refuerza esto de que ya Little Park no está pero sus juegos de alguna forma siguen malditos estén donde estén ¿no? Dios por eso que la historia esta de Rodolfo Gernader este mantiene viva la maldición de Little Park Dios mío la maldición de Little Park contada y relatada por Guillermo Barrantes en vivo comentarios que como ya estoy leyendo en el hashtag numeral martes paranormal numeral martes paranormal con fotos y aquellos que quieran compartir no solamente fotos de Google sino fotos de ustedes cuando fueron a Little Park le sacan una foto a la foto que seguramente tienen impresa en papel fotográfico la suben con el hashtag numeral martes paranormal yo estuve en el Little Park pueden compartirlo y si quieren seguirte a vos Guille ¿cómo hacen para encontrarte en redes? ¿cómo hacen para escribirte también por si tienen alguna historia? Genial mirá si no estoy en la esquina de Callao y Libertador porque también el mito sabés que tiene su parte poética esto de que si vos tenés una vieja entrada de Little Park todavía vos vas a la esquina ¿no? y supuestamente se materializa por un momento el Little Park y uno puede jugar a ese juego al que pertenece la ficha Dios hasta ese costado poético que tiene esto lo cuentan los remiseros y los taxistas que hasta aseguran cuando pasan por esa esquina escuchan todavía las voces de los chicos los ruidos de los juegos mirá qué cantidad de qué locura qué vario pinta que es esta leyenda así que si yo no estoy ahí intentando entrar de vuelta a Little Park me pueden encontrar en Instagram como guilleabarrantes1 en Facebook como Guillermo Barrantes y en Twitter como arroba guilleabarrantes muy bien ¿y tenés un mail? sí mi mail es guilleabarrantes arroba hotmail.com guilleabarrantes arroba hotmail.com guillermo barrantes en vivo amigo o amigos del misterio es el último libro amigos amigos porque es una pandilla una especie de escuadrón de chicos de los lectores ¿no? que se pueden investigar siempre que pueden estas historias que tanto nos gustan ¿no? el fantasma del obelisco por ejemplo ah buenísimo y así y así bueno buscanlo amigos del misterio amigos del misterio ¿cómo es la editorial? la editorial a Marte a Marte la buscan a Marte está también en las redes la buscan y ahí están todos los links para que puedan acceder al ebook y como te decía pronto el papel estará llegando guille como siempre un fenómeno gracias por estar con nosotros en la trasnoche paranormal gracias Héctor hasta la próxima un abrazo grande Guillermo Barrantes completamente en vivo le puso terror y le puso nostalgia el Little Park estuviste ahí numeral Martes Paranormal numeral Martes Paranormal No pegamos un ojo No pegamos un ojo No pegamos un ojo Uy No pegamos un ojo Qué miedito Trasnoche paranormal Como cada noche llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral Martes Paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral Martes Paranormal todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral Martes Paranormal hay un link de 5 meses hasta diciembre incluido de suscripción con descuento está en mi cuenta de Twitter pero también podés pedirlo por Whatsapp quiero el link de los 5 meses para ayudarnos para aportar si te gusta el programa si quieres que sigamos al aire al 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de la bruja historia contada en primera persona esta historia me ocurrió cuando tenía 17 años en ese entonces vivía en un pueblo llamado Galeras situado en el departamento de Sucre en Colombia desde niño siempre fui susceptible a experimentar cosas paranormales intuía que había algún tipo de don heredado por generaciones mi abuelo fue quien me enseñó a través de historias y leyendas acerca de las muchas cosas extrañas que podían rodear a este fenómeno pero me llamaba más la atención el saber de brujas y espantos que atormentaban a la gente o cosas sin explicación que de tanto en tanto ocurrían y que sabíamos por gente que conocíamos o parientes que llegaban y contaban alguna de estas historias Galeras era un pueblo pequeño y rural en la sabana azucreña ahí predominaba la ganadería y las tradiciones se transmitían de generación en generación esas tradiciones me fueron heredadas por mi abuelo durante gran parte de mi niñez me enseñó todo lo que había que saber para identificar a una bruja y cómo defenderse de sus hostigamientos y maldiciones él mencionaba que los primeros pobladores usaban varas de ají para mermar su fuerza incluso oraciones católicas cantadas al revés todo me parecía fascinante y aunque nunca había visto una siempre escuchaba rumores de que ciertas mujeres eran brujas dentro de la comunidad yo no lo creía porque su aspecto era normal y tenían un buen trato con todos mi abuelo decía que ese era su disfraz que nunca bajara la guardia porque corría el riesgo de que me atacaran para sacrificarme pero no sólo hablaba de brujas sino también de brujos así crecí con estas enseñanzas y advertencias no fue hasta que cumplí los 17 que todas aquellas historias cobrarían sentido y lograrían salvarme de un destino nefasto en ese tiempo en que casi cumplía la mayoría de edad asistía a una fiesta popular en el pueblo con un amigo llamado Jaime éramos muy amigos pero no sólo eso compartíamos historias y cuentos de brujas ya que él de igual forma había sido enseñado y preparado como yo nunca imaginé que en ese momento estuviera de novio con la nieta de una conocida bruja de la región y cuando me enteré no dudé en advertirle el peligro que corría y fui involucrado de la peor forma esa noche ella llegó con su gesto de soberbia y haciendo alarde del control que ejercía en mi amigo cosa que al principio me molestaba y no dudé en jugarle una broma algo que no fue tomado con humor por ella en cambio me lanzó una mirada de odio y aberración junto a una advertencia no sabes con quien te metes vos me la vas a pagar sentí un poco de extrañeza y me reí de ella sin saber quien era en realidad pero al ver el rostro desencajado y temeroso de mi amigo que me veía como diciéndome que eso había sido un error de mi parte sentí que algo no andaba bien la fiesta continuó y mi amigo se la pasó apartado con su novia alejado de mi todo el tiempo me di cuenta que en realidad Jaime hacía lo posible para que su novia no estuviera cerca de mi cosa que me pareció extraña al término de la fiesta me quise despedir de mi amigo pero él se retiró rápidamente del lugar sin decir nada y tomado de la mano de su novia Valkiria al día siguiente sentí muy temprano un perro ladrar y unos golpes insistentes en la puerta de mi casa al abrir ahí estaba Jaime con su rostro lleno de preocupación apenas abrí la puerta y él se introdujo muy nervioso en la casa me miró y me dijo que la noche anterior había cometido una equivocación al burlarme de su novia ya que era nieta de una bruja muy poderosa de la región conocida como Carmen la maluca y que debía ser cuidadoso ya que su novia era vengativa sin más así como entró salió de la casa y no lo volví a ver cuando escuché la revelación sentí una pequeña corriente a recorrer mi cabeza y caí en la cuenta de que había sido imprudente me quedé con cierto temor de que pudiera pasar algo y recordé a mi abuelo y sus enseñanzas así que en cierta manera estaba tranquilo pero al llegar la noche me invadió una intranquilidad que me hizo tener insomnio y un estado de vigilia en el que cada rato me paraba para revisar que las ventanas estuvieran bien cerradas yo vivía en un cuarto solo alejado de la casa donde vivían mis padres así que la tensión era grande y no quería importunar a mis viejos con dudas y temores así pasaron tres semanas y poco a poco se me fue diluyendo el temor y la incertidumbre hasta una noche de viernes recuerdo haber estado durmiendo en mi habitación tenía la luz de una lámpara encendida repentinamente me desperté después de tener un mal sueño y al revisar la hora eran las 2.34 AM me volví a acostar meditando en el sueño que acababa de tener el cual poco a poco se fue desvaneciendo y me acomodé para volver a dormir apenas estaba alcanzando el sueño cuando escuché algo inusual entre el silencio nocturno algo que hizo eco dentro de la habitación y me alerté me incorporé para revisar que había sido y me quedé sentado en la cama intentando escuchar algo y entonces sucedió el sonido de un fuerte golpe en la lámina del techo hizo eco y un estruendo que me alertó luego noté como la chapa se doblaba por el peso de algo que comenzó a caminar en el techo haciéndola rechinar y crujir la madera de los travesaños de inmediato quise identificar si era un animal pero de haberlo sido hubiera sido enorme era improbable las pisadas eran fuertes y eso me invadió de pánico a mi mente llegó un pensamiento la bruja vino por mí lo único que hice fue ingenuamente taparme con una sábana de pies a cabeza como si aquello me fuera a proteger del peligro que seguramente rondaba fuera de mi cuarto recé mucho y no sé cuántas oraciones aprendidas a lo largo de mi vida para protegerme de lo que fuera no sé cuánto tiempo estuve tapado y rezando con frenesí escuchando golpes y crujidos en el techo y de pronto se hizo el silencio poco a poco me fui desprendiendo de mi sábana y me asomé el reloj marcaba las 3.02 AM pero a mí se me había hecho una eternidad con cautela esperé a escuchar algo y me pareció que todo había terminado me quedé intranquilo y traté de dormir abrazando a un crucifijo que me había dado mi abuelo por esa noche no pasó nada más sin embargo en las noches posteriores pasó lo mismo y volví a hacer lo mismo así durante una semana preso del miedo y con el terror que me producía que llegara la noche y tener que dormir el punto crítico llegó una madrugada apenas dieron las 3 AM y me despertó un destello que provenía del exterior con sorpresa me asomé para ver de dónde provenía esa luz y al ver sentí un escalofrío recorrerme completamente en tanto mi corazón comenzó a latir fuertemente afuera estaban suspendidas unas luces extrañas y al verlas detenidamente pude ver que eran bolas de fuego unas bolas amorfas que parecían emitir algún tipo de fuego amarillo que hacía un rido peculiar como a ramas quemarse y tronar no pude ver cuántas eran estaba petrificado de ver aquello y así como estaban poco a poco se fueron haciendo hacia arriba hasta que por fin desaparecieron de mi vista sin comprender del todo lo que había visto me quedé pasmado por un buen rato viendo la ventana y la cerré la noche siguiente ocurrió lo mismo era como un hostigamiento constante que estaba mermando mi cordura y poco a poco el miedo me iba consumiendo harto de esta situación recordé que mi abuelo guardaba algunas cosas para ahuyentar a las brujas y claramente lo que vi se trataba de eso pensaba en la amenaza de Valkiria la novia de Jaime y su maldita abuela de ahí provenía el acoso finalmente su amenaza se estaba cumpliendo así que tenía que hacer lo necesario para poder librarme de esas maldiciones leyendo un poco en cuadernos viejos y revisando cosas del abuelo de inmediato recordé algunos remedios y los llevé a cabo todo sin que mis padres supieran lo primero fue fabricar una cruz con una planta de la región llamada yuca o mandioca la puse debajo de mi cama una escoba de cabeza detrás de la puerta dormía con la ropa colocada al revés de algún modo los ruidos cesaron aunque veía las luces de lejos de tanto en tanto eso me tranquilizó un poco y las noches volvieron a ser tranquilas aunque algo tensas pasaron los días y me volví a encontrar con Jaime para mi sorpresa había terminado con Valkiria tenía otra novia que yo no conocía pero al parecer estaban bien con eso pensé que había terminado el episodio pero estaba equivocado fue una noche de sábado que me había quedado en casa leía un libro cien años de soledad estaba tan metido en la lectura que me dieron las dos a.m. tuve la necesidad de ir al baño y para hacerlo tenía que salir al patio y caminar algunos metros así lo hice como era un gran patio había muchos árboles al ver que el baño estaba lejos y en la penumbra me daba un poco de temor así que no dudé en hacer mi necesidad en las raíces de un árbol de nísperos que había cerca de mi puerta sentí alivio mientras vaciaba la vejiga y de pronto el sonido de algo que movía las ramas de la copa del árbol me alertó al darme vuelta vi que las ramas se movían violentamente como si algo las moviera con fuerza y de primera instancia pensé que era un buitre pero luego intuí que se trataba de algún ladrón o alguien que se intentaba meter en mi casa sin dudar tomé un palo y me armé de valor vociferando a todo lo que estuviera ahí el valor se me acabó cuando de imprevisto salió volando una enorme ave negra entre las ramas del árbol al batir sus alas el sonido era ensordecedor noté con horror de que se trataba era un pájaro de tamaño de una persona el vuelo que hacía lo hacía con mucho esfuerzo solo sus enormes alas pareciera aguantar el peso de aquello aún no terminaba de digerir aquello cuando el horror me pegó en el rostro al ver bien de cerca la cabeza de aquel animal no era común tenía el cuello corto lleno de verrugas abultadas y azuladas sobre el cual cargaba una cabeza calva no tenía pico sino algo parecido a un rostro humano deforme y horrible sus ojos eran amarillentos y parecían emitir un brillo que inquietaba aquello era un monstruo horrible que me dio miedo de muerte me quedé petrificado el vuelo de esa aberración llegó a la copa de uno de los árboles en donde se postró y me observaba vigilante por un largo rato con esos ojos amarillos y de pronto un sonido el monstruo voló ante mí y con sus garras me perforó los ojos hasta arrancármelos por completo todavía recuerdo cómo fue dejar de ver todo se volvió negro para siempre recuerdo que del dolor me desmayé ya pasaron diez años de este suceso aún hoy estoy en tratamiento psiquiátrico pero ambulatorio estoy en casa los médicos que me encontraron dijeron que yo me arranqué los ojos con mis propias manos lo vieron en mis dedos debajo de mis uñas perforé arranqué y aplasté mis globos oculares para todos la bruja nunca existió sin embargo varias veces durante la noche me despierto con el sonido de la puerta de mi cuarto abriéndose no tengo ojos para ver escucho los pasos escucho el batir de sus alas y una voz que al oído me dice si solo crees en lo que ves no crees en nada ya me acostumbré todas las mañanas adentro de mi casa una o dos plumas negras aparecen inexplicablemente la mayor enseñanza que me dejó esta historia es que el mundo sobrenatural de la oscuridad existe y ahora que no puedo ver nada más les aseguro que no hay que ver para creer que no hay que ver nada más que no hay que ver nada más Adiós. Nosotros hasta las 3 de la mañana, acá en Bebana y acá en Concepto FM 95.5. Pueden acompañarme también en Trasnoche26, numeral Trasnoche26, pero sí o sí hay que suscribirse a Bebana, May. Suscríbete, suscríbete a Bebana, suscríbete a Bebana. Me encanta. Empecemos mucho con ese cantito. Sí, suscríbete a Bebana, 150 pesos mensuales para ayudar a que Bebana siga con vida. Para que sigamos produciendo el mejor contenido para vos en la Trasnoche Paranormal. Porque Bebana es un producto autogestionado, hecho a pulmón. Todo lo que te dice Héctor, ¿viste cómo me copio? Y nosotros queremos y te pedimos a vos esta ayuda voluntaria de todo corazón para que podamos seguir, obviamente, manteniendo, manteniendo la vara acá en Bebana. 150 pesos por mes que podés abonar con tarjeta de débito, de crédito, en efectivo, como quieras. Nos mandas un mensaje al 1127-8407-3, chicos. Me quiero suscribir a Bebana, ¿cómo hago? Y nosotros te lo respondemos. Señoras y señores, se suscriben a Bebana Radio, www.bebanaradio.com, barra, me quiero suscribir. Bueno, estos días, esta semana, no va a estar Centu con nosotros. Lamentablemente falleció un familiar muy querido por él y en estos días están... Bueno, hoy hablé con él y me pidió, por favor, tomarse unos días porque no solamente están mal golpeados por el fallecimiento de esta persona, que no debe lo que es, tiene que ver con la familia de él, sino también que están con un montón de quilombos legales. Imaginate una muerte en cuarentena, el quilombo que debe ser. Sí, creo que algunos hemos pasado por esa situación en cuarentena y la verdad que uno se entera de realmente cómo es y es terrible. Además del dolor de la muerte, digo, tener que estar pasando por el dolor extra que genera el contexto de la pandemia, que es no poder velar a la persona o quizás que no puedan acudir más de determinada cantidad de personas a la despedida. Y bueno, y todo lo burocrático que se traba tanto ante este contexto, así que le mandamos un abrazo bebanero enorme a Centu, que lo adoramos. Y bueno, no va a estar presente en estos días, pero es por eso. Y tampoco daba pedirle grabar la bendición, como en otras oportunidades donde su ausencia tenía que ver con vacaciones o con algo lindo, porque tampoco está de ánimo. Y también tiene que ver con entender, ¿no? Y lo podemos plantear también como una reflexión para que entre todos demos una palabra, numeral martes paranormal. Entender que el show no debe continuar. Me parece que lo que hoy sobrevuela este final de programa y nos va a acompañar estos días hasta que Centu se reincorpore, es que el show no debe continuar. O sea, nos hicieron creer producto de lo que se dice mucho en el mundo del espectáculo, sobre todo, el show tiene que continuar. Y la verdad es que no, el show no debe continuar a toda costa. Me parece a mí, no sé qué piensas vos, me parece que justamente es sano que el show no continúe. Es sano parar. Yo entiendo que también en lo referente al espectáculo hay muchas historias de personas que perdieron un ser querido y que fueron al teatro, por ejemplo. Creo que Carmen Barbieri siempre cuenta que el día que murió su papá ya estaba dando una obra de teatro. Que es una elección, obviamente, no la juzgo. No se juzga la decisión personal, pero si permítanme tener una mirada sobre esa decisión personal, sin hacerlo personal, sin hablar puntualmente de Carmen Barbieri en general, también es verdad que a uno quizá le sirve estar distraído en ese momento. Debo estar haciendo otra cosa, ocupar la mente con otra cosa para que no te golpees de lleno el impacto de la muerte de alguien querido. Pero yo pienso que el show no debe continuar. Lo digo con la experiencia vivida de determinados momentos de una muerte o de algo grave. Por ejemplo, una muerte, no ir a trabajar y estar enfocado en acompañar y también en llorar. O sea, hay una parte que tenés que transitar del duelo. Pero también me pasó en otros momentos, o cuando estuve enfermo, o cuando, no sé, en algún momento, por alguna circunstancia, no pude afrontar mis responsabilidades y tampoco cumplir con mi trabajo, que en el caso mío tiene que ver con lo que me gusta hacer también. Poder decir, bueno, no, che, pongamos esta semana de programas grabados, me tengo que enfocar en esto que tengo que resolver. El show no debe continuar. Y con esto también, con la aclaración, digo, de que en este caso también para nosotros hay una responsabilidad de vos que estás de ese lado esperando el programa. Pero gracias a Dios y también a la buena energía que tenemos, nunca nadie en lo personal me reclamó, che, pero como no estuviste en vivo. ¿Te acordás cuando el año pasado fuimos de vacaciones o cuando? Sí, sí. Todos, che, se lo merecen, descansen, los bancamos, pongan programas grabados. Me parece que hay un vínculo que también tiene que ver con esto que estamos haciendo ahora, de seguir contándoles la verdad de todo. De que a veces el show no tiene que continuar. No es a toda costa. Ahora, obvio, uno entiende que del otro lado hay personas que están esperando algo de vos, como ahora vos estabas esperando la bendición de Sentu. Pero hoy no va a poder estar, mañana tampoco, digo, hay que respetar ese tiempo y entender que el show, en este caso para Sentu, el show me refiero a hacer esto que nos gusta, no debe continuar. Hoy la vida lo está llamando y lo está poniendo de rodillas en otro lugar, porque la vida te pone de rodillas. Aunque uno siempre esté arriba, se ría, se divierta, hable de lo lindo de la vida, la vida también a veces te va a poner de rodillas y no podés esquivarlo. Bueno, creo que ahí diste en el clavo cuando dijiste que alguien del otro lado estaría esperando probablemente la bendición de Sentu. Y esto tiene que ver, para mí, desde una perspectiva de respetar las necesidades del otro. Bueno, muchas veces en un acto de egoísmo nosotros exigimos del otro que esté como siempre, que esté, no, bueno, no, pero y yo, no, pará. ¿Y el otro? Claro. O sea, no, muchas veces uno tiene que respetar la necesidad del otro. Creo que tiene que ver con ponerse en el lugar de, ahora, si vos me decís, bueno, el trabajo es mi cable a tierra, yo voy a seguir haciendo lo mismo, y si a vos te sirve, genial, no es una decisión que se pueda cuestionar, cada uno lo transita como puede. Pero sí es verdad que hay un tiempo necesario en el duelo que uno tiene que tomarse, para reordenar, ¿no? Porque es como una bomba que viene y explota en algún punto. Y los duelos tienen que servir en algún punto para reordenar, para reorganizar. Y uno tiene que saber frenar y respirar y tomar aire y parar y mirar alrededor para reordenarse y seguir. Y eso es lo que probablemente necesite, hoy le ponemos el nombre Centu, pero quizás todos los días alguien que nos está escuchando del otro lado está pasando por este proceso. De hecho, yo he leído en los últimos tiempos, ayer por ejemplo en el Canal 26 también alguien escribía en Instagram, chicos, acá estoy volviendo, estuve unos días porque tuve unos quilombos, acá en la radio pasa muy seguido eso, che, o estoy volviendo a Twitter, yo le voy a ponerle, porque estuve un tiempo ocupado con otras cosas, o internado, o lo que fuere. Bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? Es también tratar de cumplir con la expectativa de que hay un otro siempre que pretende que estemos todo el tiempo igual, ¿no? Y no, no hay que responder a ese tipo de demandas tóxicas. Uno es como es, pero no desde el lugar de egoísmo, lo digo, yo soy así, listo y fúmatela. No, uno es como es, le llevan el tiempo de proceso individual, no tiene por qué estar siempre sonriente, o no tiene por qué estar siempre mal, porque hay gente que se identifica con lo bueno y hay gente que se identifica con lo malo. Claro. Y cuando esa persona que se identifica con lo malo tiene una actitud positiva, le dice, ay, pero pará, vos sos re depresivo, ¿por qué estás contento ahora? No, o sea, porque esa demanda tóxica es la famosa gataflora, es esa que nunca le viene bien nada. Nada, entonces, nada, me parece que es cuestión de retirarse un poco también, comprender al otro y darle el espacio que necesita, porque somos todos personas y todos necesitamos pasar por determinados procesos y, bueno, para resumir, le mandamos un abrazo enorme y no, claro, si no lo elegís, el show no debe continuar. Señoras y señores, vamos a cerrar este programa y voy a leerles un cuento. Hace años, un predicador se mudó para Houston. Poco después se subió al autobús para ir al centro de la ciudad. Al sentarse, descubrió que el chofer le había dado un dólar de más en el cambio. Mientras consideraba qué hacer, pensó para sí mismo, olvídate, solo un dólar, ¿quién se va a preocupar por tan poca cantidad? De todas formas, la compañía de autobús recibe mucho de las tarifas y no la van a echar de menos. Aceptalo como un regalo de Dios. Pero cuando llegó a su parada, se detuvo y, pensando de nuevo, decidió darle el dólar al conductor diciéndole, Le dije, tome, usted me dio este dólar de más. El conductor, con una sonrisa, le respondió, Sé que sos el nuevo predicador del pueblo. He pensado regresar a la iglesia y quería ver que vos hicieras lo correcto, si yo te daba demasiado cambio. Se bajó el predicador sacudido por dentro y dijo, Oh Dios, por poco vendo a tu hijo por un dólar. Nuestras vidas serán la única Biblia que algunos leerán. Así que no te olvides de ser el ejemplo en todo lo que haces. Yo no les voy a dar la bendición, porque no fui sacerdote ni lo soy, pero sí creo que justamente bendecir es bien decir, es decir, es desear el bien. Y en eso sí me siento capaz y autorizado a decirles a todos y a decirte a vos. Que esta noche, ahora, cuando vayas a dormir y apagues las luces de tu habitación y te acuestes, boca arriba, boca abajo, por el costado, te propongo que cierres los ojos y digas gracias. Yo sé que probablemente te falten cosas, te pasen cosas, te aturdan dudas y deudas, pero también sé que hay mucho por agradecer. Yo te propongo esta bendición, que ahora cuando te vayas a dormir, ahora, en un rato, cuando sea, te acuestes boca arriba, boca abajo, como sea, apagás las luces de la habitación y agradecés. Tratá de hacer una lista de agradecimientos. ¿Por qué cosas, por qué hechos, por qué situaciones, hoy le podés decir gracias a Dios? Gracias a Dios. Gracias porque me desperté. Gracias porque hoy no me duele tanto eso que me dolía. Gracias porque me alcanzó la plata para comprar la comida. Gracias por lo rico que estuvo el guiso que acabo de comer. Gracias porque el programa de radio estuvo bueno. Gracias porque conocí a tal persona. Gracias porque tengo agua caliente. Gracias porque pude ver el sol. Mira todo lo que hay para agradecer. Gracias. 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 Gracias.